Y este dinero va a ser el protagonista Yo lo voy a dejar aquí Y la idea es hacer o creerle a Karo que ella se lo robó Bueno, no que se lo robó, que ella lo tiene Es que yo no gané nada, o sea, me sorprende No, 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 te juro que no te estoy como tipo inculpando No quiero que esto se convierta en un pleito nomás Dámelo ya, o sea, no va a pasar nada O sea, me lo das y la vida va a fluir normal Nadie te va a decir, ay, ratera, nada, nada Es neta Karo que te vas a quemar por dos mil pesos O sea, no Pero, ¿por qué se van a ir? O si se van a ir, pues porque a lo mejor lo traen, ya sabes Hey, ¿qué onda chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video Aquí al vlog de Mario Oigan, el día de hoy estoy súper contento y emocionado Porque vengo con un nuevo video para ustedes Antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales Como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok Que están aquí en la pantalla Síganme por ahí porque ya saben que tengo mil millones de redes Para entrar para arriba Así que nada chulas El día de hoy estoy súper contento Porque viene Carolina Díaz a mi casa Perdón Y el día de hoy vamos a grabar un sketch Pero Obviamente le quiero hacer una broma Entonces le mandé un mensaje Alonso y este dinero va a ser el protagonista El Brudownis Hasta nueva historia Yo lo voy a dejar aquí Y la idea es hacer O creerle a Karo que ella se lo robó Bueno, no que se lo robó Que ella lo tiene Voy a buscar la manera en la que yo pueda agarrar ese dinero La neta no tengo nada planeado No va a haber así como intro ni nada Va a ser como Voy a empezar a grabar en cuanto estemos aquí en el cuarto Y pues nada chulas Vamos a ver cómo sale esto Denle like si quieren más bromas Coméntenme qué otras bromas les gustaría que le hiciera a Karo Déjenme ideas aquí abajito Y pues nada Nos vemos Ahorita Oye y te vi que estás Con qué Genuinamente ¿En qué momento? ¿De qué vi? Sí ¿No te conté eso? No, pues ¿Cuándo te conté, mira? Ya tiene rato Mucho rato Sí, pues todo bien Todo muy tranquilo De hecho nos vamos a ver Creo que para mi cumpleaños ¿Cuándo es el cumpleaños? El 20 Este mes ¿El 20? ¿Qué vas a hacer? O sea, en 10 días ¿Es en 10 días? Sí, hoy es 10 No manches O sea, es 11 11, 12, 13 El jueves de la siguiente semana El jueves de la siguiente semana A ver, espera Yo llego el 23 Ah, por si vas a hacer party Que sea el 24 Sí, de hecho, sí Pues entonces para que no nos acuerden A ver, 20 es Sí, 20 es viernes Es viernes Ay, qué perro Y a mí me toca ir a lo del baja Ajá Entonces ya pasando de eso Pues lleno Yo llego el lunes 23 O sea, si lo haces el 27 Ah Sí, pues de hecho, sí Si lo haces el 31 Si lo haces, por ejemplo, el 4 de septiembre Ponle Ah No, el 27 de agosto Ajá ¿Sí vamos a estar? Sí, porque También ibas a ir a lo del baja Pero siempre no Es que yo iba a ir a lo del baja ¿Por qué? Porque iba a estar en Porque es el 20, 21 Y no sé qué Yo llego el 23, mujer Yo estoy en Miami Ah Pero yo ya tenía mis dos accesos Ah ¿Por qué llega? Aparte va a estar así, güey ¿Te vale? Ya tienes todo ¿Eh? ¿Pero cómo funciona? ¿Va a estar en backstage? Se supone que sí Sí, qué güey va a estar ahí Se supone que sí te van a ir Ay, el Para no quedar mal Por eso no voy O sea, se supone Que va a estar como que un espacio donde Va a haber influencers Ajá Sí, porque yo también Fue una de las cosas que hice Como de que Oye, pero sí que hay un juego de gente Tampoco es como que me vale A gusto Ajá, aparte de que ni a gusto Y aparte de que el copic Ajá Oye, ¿ya pides de comer? Ya Ok ¿Cuándo hubiera acomodado abajo? Ajá Ah, para el sketch Sí ¿De qué va a ser? Cuando no le caes bien a tu suegra Hace tanto tiempo Ajá Que pasé por eso Sí, eso Cuando Ah Sí Y yo, si hay una anécdota ¿Sí? Sí Pero es que está raro Porque como que me sigue Pero como que me caigo mal ¿Te sigue tu suegra? Ex-suegra Tu ex-suegra ¿Te sigue en Instagram? Yo sí Oh, ya sé qué Ajá Sí ¿De quién? ¿Qué? ¿De qué? Pero siempre que me la topo ¿Se la voltea? Sí Yo así de Está raro Pero no sé Porque le da como que Like a fotos así de edits míos Y yo de Yo no sabía Yo no sabía que habías pasado Por esa situación Lo siento, mamá A veces se me va a ver Voy a comparte Ya sé Ni les ofrecí si querían agua o algo Yo ahorita Un poquito agua Yo no Agua ¿No? No Ok Güey, estoy encantado Porque me compré una camarita De las Fujifilm Ajá Ay, qué cool Ya sé Te habla Pastrana Que acomoden las cosas Compré una Fujifilm De las que tomas la fotita ¿Sale? Güey, años que no tenía una ¿Y ya tomaste la fotita? Sí Voy a entrar al baño Mande ¿Mande? Ahí voy, ahí voy Caro el dinero El dinero ¿Cuál? El dinero ¿Cómo que cuál? Ya llegó el pedido Ah, te doy No, el dinero que estaba ahí Ahí voy, ahí voy ¿Tres dinero? Sí Págalo, págalo ahorita ¿Qué pasó? No, que el dinero Pero no sé qué Ah, ¿ocupas dinero? No, no, no Aquí estaba el dinero ahorita Ahorita antes de salirme ¿No pudiste nada? Sí, aquí había un dinero ¿Tú lo viste? Ajá, sí Sí, pues tenías como de 500 ¿No? Sí, eran cuatro Eran como los mil cachos De lo de la comida Bueno, no sé Sí, pues ahí está ahorita Que fui para abajo Yo también ¿Tú agarras el dinero? Ay, loco No, tranquilo Yo cuando me ganaba el dinero Pero aquí estaba el dinero Pero yo ni sabía que había dinero ahí Pero justo cuando yo salí Estaba el dinero aquí Y tú te quedaste sola aquí ¿Agarras el dinero? ¿Cómo voy a agarrar el dinero? ¿Ah, sí? ¿Tú lo agarraste? ¿Ya lo pagaste dinero? No No, ya lo pagamos Pero, ah Bueno Oye, ¿van a comer aquí o abajo? Pues vamos Voy a Vamos a comer ¿Pues ahora no agarraste el dinero Que estaba aquí? No Pues niña ha estado Claro, fue la que se quedó aquí Yo no vi que dejara dinero Yo vi un dinero ahí Y justo, ¿ves? Aquí estaba aquí Era un billete de 500 ¿Ves? Estás mirando Yo ni siquiera vi que dejaste dinero ¿No lo dejaste su culpa? No, no, no No, desde que entramos Ya estaba aquí Nada más era para lo del pedido Ya había dejado yo el dinero aquí en efectivo ¿Pero ya pagaste? Ya, ya lo pagamos ¿Pero ya lo pagamos? 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 Pues abajo Pero yo ni siquiera sabía que yo no Pero yo ni me di cuenta Pero porque todos lo vimos menos tú Pues es que sí, estaba Pero ¿En qué momento lo pusiste yo? O sea, aquí estaba Desde que subimos Yo ya lo tenía aquí desde temprano Para lo de la comida Pero yo ni siquiera sabía ¿Cómo lo voy a agarrar? Porque tú lo viste, tú lo viste Yo lo vi Ah, o sea, estás diciendo que sí lo agarré ¿Cómo lo voy a agarrar? Revísame, no tengo ¿No lo agarraste tú ahorita? No, pues si entré Cuando me dijo eso Entrélo del baño Venía por el dinero Pero aquí estaba el dinero No, no lo agarraste Ya, déjate de tontadas ¿Estás grabando? ¿Es en serio? Sí ¿Cómo? Ya Ya dámelo Pero si yo me salí ¿Estás jugando? No, tú estás jugando No, eran como dos mil pesos Ahí estaba Era uno de O sea, literal Yo sirvié el dinero Tú lo viste ¿Cuánto no viste tú? No, yo no lo vi ¿Para qué no voy a estar mintiendo Que no lo vi? Incluso tú estabas ahí sentada Cuando Ya Dale Porque para estar una pagu Tengo que darle el dinero Es que yo no lo traigo Yo no lo traigo Revisa si quieres Yo no lo traigo No traigo nada No traigo nada No traes ni bolsa Ya pues Ya, déjense Desapareció O sea, seguro que no lo moviste ¿No lo agarraste tú? No, Carolina Ya, déjense de tonterías O sea, yo sé que no Pero O sea Yo me agarré Ni siquiera sabía que tenía hoy ¿Seguro? No, que sí, segura O sea, pues Que lo hagas ¿No? No recuerdo Pero yo también estoy hablando En serio Tú se lo viste Sí, se lo vi Pero, o sea Si tú lo viste ¿Cómo no te pudiste dar cuenta Que yo no agarré el dinero? Pues es que yo me salí con Pastrana Y no te caigas aquí No puedo Y en ese momento ¿Seguía el dinero ahí? Pues es que yo me salí Es que yo ni siquiera sabía ¿Dónde estaba el dinero? O sea, es que se salió Mario Me salí yo Bueno, me salí yo primero Después salió Mario Pero es que sí estaba el dinero ahí O sea, no lo agarré O sea, yo sé que a lo mejor ¿Es una cura o está jugando De algo de eso? No, no Pues digo porque sí estaba ahí Y me da pena Que, o sea Que te interesa como nosotros No, pues a mí ya no me da pena No sé si No, no sería Pastrana Pero ahora ya pasó ¿Y cómo ahora va a dar Pastrana? Pues es que nos va a echar Si, ¿Estará Pastrana Estaba pidiendo el dinero? Pero pues es que me da pena Porque si dinero lo tenía Y nos va a echar Y nosotros Y estabas tú O sea, no hay pedo O sea, yo traigo dinero Lo pongo Pero Pero es que yo ¿Para qué lo voy a agarrar? O sea, no tiene sentido Ni siquiera que lo haya agarrado O sea, ni que tuviera Que muchas mangas No, no, o sea Yo sé Pero pues te digo Se ve mal Porque ¿Se ve mal? ¿Qué se ve mal Si yo no hice nada? Pues es que nos vamos En nuestra casa Pues yo estaba ahí Y aunque estuviera en mi casa O sea, tampoco Era algo que no Ya Es que no lo tenemos ¿Cómo no lo van a tener? O sea, no lo agarró O sea, no lo agarró Pues Pero O sea, nos da pena Porque pues Yo sí vi el dinero Que estaba ahí Y pues Estamos en tu casa Si me explico O sea, estamos en confianza Pero pues O sea, no hay problema Es que mira Yo te entendería Si hubiera más gente aquí Ajá Yo entendería Que pudo haber una confusión O lo que sea O que estuviera Estamos en el cuarto O sea, no hay problema Yo te lo doy Sí, no, no No se trata No se trata De que me lo den O sea, no es reclamo Nomás Dámelo O sea, sácalo No hay pedo Nadie te va a juzgar Güey No hay cámara No hay nada Güey Es que yo no agarré nada O sea, neto Me sorprende No, no, no Te juro que no te estoy Como tipo Inculpando De que tú lo hayas agarrado Ajá Pero Tú te quedaste sola aquí Y nosotros nada más Estábamos Pues tú y yo Pero yo ni siquiera sabía Que aquí Habías dejado dinero Pero te juro Que aquí estaba Es que era Yo me confundiría Yo me confundiría Pero me dice El que sí lo vio Me dice Pastrana Que sí lo vio ¿No lo agarraste De verdad Por equivocación? ¿Cómo ya me agarró Por equivocación, Mario? O sea, estaba aquí Todo el tiempo O sea, en el terreno Nada más me cambié Para acá Yo ni siquiera sabía Que había dinero O sea, y No es por nada Pues me siento Piensa que Al mínimo Yo pensé En agarrar algo O sea, por eso te digo O sea, no lo agarraría Pastrana O sea, de que Se la agarré De otro rollo Pastrana ni siquiera Estuvo aquí Entró tres veces ahí Y salió Nada más es cuestión De que si lo agarraste Me lo des Y no pasa nada Es que no lo agarré No lo agarré Yo ni siquiera sabía Que había dinero ahí Ni Mario O sea, no sé cuántas veces Tengo que decir eso O sea, yo entiendo Que piensa que Sí, revisa O sea, no hay No hay pedo No hay pedo Revísalo Es que ¿por qué te tengo Que revisar la mochila? Nomás dámelo y ya Es todo No pasa nada Pero es que no tengo nada ¿Y por qué piensas Es que yo mínimo pensé En agarrar un dinero Que ni siquiera es mío? O sea, yo ni siquiera Es lo que me tiene Mal y sorprendido Ya habías venido Varias veces a mi casa Y no se había perdido nada Güey, eras la única Que se quedó aquí No quiero que esto Se convierta en un pleito Nomás Dámelo ya O sea, no va a pasar nada O sea, me lo das Y la vida va a fluir Normal Nadie te va a decir Ay, ratera Nada, nada Fue un error Pero si no lo agarró Ella, o sea Yo estoy diciendo Entonces ya, ya Déjenmelo Déjense cosas Vario, no agarramos Ya, como de Pásana, seguro que tú No lo agarraste Pásana No, no, no Ya, déjense Es caro Ya Pero es que no trae Ni bolsas o mochila Estaba aquí O sea, ya hablé con ella No, no, pues ¿Cómo me la vas a empezar? Ya, están jugando Es neta caro Que te vas a quemar Por dos mil pesos O sea, no hay problema O sea, nosotros sabemos Que nosotros estábamos aquí El dinero no está Tú sí lo viste Sí, sí lo viste Pero pues nos da pena Porque estábamos nosotros Aquí nada más Y me explico O sea, por eso te digo Que si tú no entraste No, no, no ¿Tú no te lo guardas? ¿Qué? Güey, no me... ¿A qué horas, güey? Ya sí, hombre De eso a mis cosas, güey Yo no tengo nada No tengo ni siquiera Por qué ocultar Ni nada O sea, no Yo ni... Ahí habla con ella Güey, ya No llores, caro No te estoy diciendo nada malo Pues es que... Yo no agarré nada O sea, chica Chica Yo no traigo nada Vamos a sacarlas todas Para que... Chica Güey, te vas a quemar Por dos mil pesos ¿Cómo voy a quemar por dos mil? ¿Cómo piensas Que yo agarré ese dinero? Pues ya, ya dime Ya para irnos a comer Ya hay que bajar a comer ya Ya pues ya No, nadie fue No, pues ya sé Como que nadie fue Nadie, no, nadie fue ya Ya, no pasa nada, caro Pero ¿cómo puedes pensar en eso? O sea, ¿cuánto tiempo me conoces? Y siempre que vengo aquí No se ha perdido nada ¿Sí? Es que no reviso, caro Pero literal Te juro que eso fue como Ok, vamos a pagar la comida Y ya de repente ya no está Pero ya fue Ya no pasa nada Pero pues es que no pasa ¿Cómo no pasa nada? Si estábamos nosotros aquí Y estás como culpando a caro De que ella lo agarró Y no lo tiene ¿Sí no se te ocurra? ¿Estás consciente De que el dinero estaba ahí? Estoy consciente ¿Eso es consciente? Estoy consciente que el dinero estaba ahí ¿Que yo me fui Y el dinero estaba ahí? Sí ¿Que te fuiste Y el dinero estaba ahí? Pero yo te digo Tú no entras Lo agarras Solo cambiaste Claro, entré Entré con el vaso Directamente al baño Yo no pasé por aquí ¿Tú te quedaste aquí? No lo agarró O sea, ya O sea, entré con ellos O sea, no agarró No hay necesidad De por qué agarrarlo Pues ya hay que comer Pero ya no pasa nada No, yo la verdad No me siento a gusto O sea ¿Sabes? O sea Pero ya pagamos la comida O sea, también me vas a hacer Gastar ese dinero O sea, te lo pagamos No hay pedo O sea, se trató Se trataron No hay pedo No, no se trata De que me lo paguen O sea, en serio No quieres revisar la mochila O sea, revísala No hay pedo Sí, o sea Quédatelo No sé No sé Revisa lo que quieras O escúlcanos O sea, yo no agarré nada Me sorprende que pienses eso Y está bien O sea, dices que gastaste un dinero Yo ni siquiera sabía Que estabas en el dinero ¿Sabes? O sea No sé No sé qué decirte, María Yo no tengo nada No agarré nada O sea, no tengo Ni siquiera No te estoy como inculpando Solamente te estoy diciendo Si lo tienen Si es una broma Y se salió de control Ok, nomás dénmelo No pasa nada Nadie te va a decir nada Pero es que no se trata de nada de eso ¿Sabes? Y yo tampoco quiero que tú te sientas incómodo Ni nada Yo la verdad ahorita ya me estoy sintiendo incómoda Y pues ¿Sabes? Pues nos vamos a ir mejor Sí O sea Yo no tengo problema O sea Güey, ¿se van a ir por eso? Pues es que ¿Dónde está? Pues es que piensas que yo agarre dinero Pues déjalo Los registro si quieres No, ya ¿Cómo que? O sea, es neta Tú si quieres Pues Checa O sea No, pues ya No, pues mejor Nos vamos, Mario O sea Igual Pásame tu número de cuenta Que me lo pasas Paso en este depósito O sea Es que no se trata de que me mandes el dinero, Caro Se trata de que nomás me lo des y ya Es que tú eres la única que estaba aquí, Carolina O sea Bueno, a lo mejor tú lo agarras Eso pasará No, no Te lo juro que yo no lo agarré No lo agarré, te lo juro No, yo tampoco lo agarré Yo estaba abajo Pues nos vemos ahí mejor Para no estar incomodando ¿Pero por qué se van a ir? Pues si se van a ir Pues porque a lo mejor lo traen Ya sabes Pues para estrenar ¿Cómo vamos a traer nosotros? No, no Qué, qué Qué pinche De respeto Carolina Nada más es cuestión de que me des el dinero, güey ¡Caro! Yo te lo, yo te lo deposito, Mario O sea, yo te da Caro, para abrir Caro Nomás dámelo Caro, ya Ay, a los Ey, ya Espérate, no Ey, Caro Ven, ya No, no, no Es que no me gusta que me estoy Esculpas de cosas que ni acá Ya Estoy grabando Perdón, Caro Ay, ¿qué es eso? Aquí está el dinero Yo lo agarré ¿De qué te ríes, güey? Porque él ya sabía Lo bueno es que no está Pau Porque Pau hubiera peleado No era broma, era broma Mira, aquí está Ay, yo no era broma ¿Y yo de qué? No era broma Yo lo agarré Yo lo agarré Es broma Ya dame el dinero Ay, yo todo de qué güey, qué dinero Y luego se le reclamo, pero pues si no agarro Creo que me va a pensar Y luego te juro que estaba buscando las cámaras, güey Y dije Es que ahora sí grabamos con las GoPro citas Con las GoPro chiquititas Fue broma No sé qué decirte Me siento mal Pues la venganza es dulce Ay, no empieces Dile, dile La venganza La venganza es dulce No, no, no No se le olvida el muchachito Ya van varias ¿Varias tuyas? ¿Tuyas? ¿Tuyas también? ¿Y en mi casa? Bueno, esa sí es una falta de respeto Esa sí es una falta de respeto Güey, yo ya estaba bien equipada de que no, güey Yo, o sea, de que no mances Y luego todavía pensaba Güey, ¿cómo no hay que hacer? Cámaras en su cuarto No, no hay arriba Nomás aquí abajo Más aquí abajo ¡Cámaras en su cuarto! ¡Cámaras en su cuarto! ¡Cámaras en su cuarto!